Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 26 y esta vez estamos en la alianza de Mr. Black y nos tocó enfrentarnos contra ABG ok bueno me tocó en la primera sección el camino 6 me tocaba bajarme a esta mujer invisible creo que no me potencié casi nada en esta guerra solamente potenciadores de ese de 30 runitas de 6 horas para aumentar un poco más mi ataque y poder hacer un poco más de daño con Quake no tuve ningún problema contra esa mujer invisible obviamente me arriesgué porque si me llegaba a golpear con algún golpe que un gancho que yo liberara o algo si ella tenía furias pues obviamente me iba a matar de un golpe porque pues así es como funciona ese nodo y afortunadamente pues como les mencioné debido al cambio que se hizo con Quake ahora utilizo el sonido para igual ayudarme para Quakear pues ya Quakeo mucho mejor que antes incluso mejor de lo que jugaba antes así que pues bueno en la segunda pelea contra esa magic vieron que no tuve ningún problema y ahora si nos tocaba una pelea larga una pelea larga porque porque pues casi no cambio maestrías en la cuenta entonces pues tenía yo la desventaja de debilidad o sea creo que se llama resonancia resonancia en inglés no sé si en inglés no sé si en inglés no sé si es resonancia esa maestría aplica al enemigo pues hay una probabilidad creo que de 10% o algo así ustedes dejenlo en los comentarios de cuánto porcentaje es pero hay cierta probabilidad de que en cada golpe que tú le das al enemigo pues se aplique una desventaja de debilidad déjenme decirles chavos que esa maestría es muy pero muy útil para bastantes de hecho contenido del juego en gestas se utiliza mucho si no llevas a un luchador que active lo que es debilidad aparte pues también ayuda a Void como es una desventaja cuenta para él y hace más daño de lo que normalmente hace porque pues es una desventaja más aparte de que pues bueno lo puedes conseguir utilizando el especial 2 de un boy pero si decides utilizar el especial 2 y el otro especial 1 pues es una desventaja extra entonces a lo que iba que como no había yo cambiado las maestrías pues le aplicaba yo seguido la desventaja de debilidad al luchador y pues obviamente el enemigo había desplegado por voluntad entonces vean nada más cuánta vida se está curando porque pues bloquea poderes cuenta como una desventaja le da vida también y ninguna de las dos desventajas que le estoy aplicando aparte que cuando al lado parry es otra tercera desventaja pues como no le hago pues nada de daño en el tiempo ninguna de esas dos desventajas le provoca daño especial pues se cura entonces cada vez que se renovaba la debilidad es vida que está recuperando imagínense como 434 de vida por segundo y pues no tengo yo suicidas no activé potenciador en una barra de poder tampoco fui lo más lo más ¿cómo se dice? cacañito posible para poder hacer este esta pelea entonces vean nada más cuántos golpes me llevó poder bajarlo ya estamos a punto a punto de vencer a este long shot pero si fue una creo que la pelea más larga de todo de todo de toda esta guerra entonces 195 golpes me tomó bajarme a ese long shot lo bajamos a la primera que era lo importante y ahora bajemos a este cork en mix master originalmente no me tocaba a mi pero pues como los compañeros no respondían que yo ya había bajado al long shot dije ok pues vamos a bajarlo con quake es un cork rango 5 solamente en la guerra pasada si no me equivoco aquí me bajé un cork en rango 3 y también sin maestrías suicidas entonces dije bueno va a ser una pelea larga pero no va a ser tan larga como cuando peleé contra el cork en rango 3 aparte dije pues esto me sirve pues de práctica para poder acostumbrarme a jugar con sonido porque hasta la fecha todavía no me acostumbro bien en jugar con sonido y si fuera por mí solo le pondría lo que es el sonido de los movimientos del enemigo y no el sonido del juego pero el sonido del juego se lo pongo para que pues ustedes escuchen algo ahí de fondo no y bueno nos pudimos bajar a ese cork sin ningún problema y ahora nos tocaba bajarnos al sasquatch en el nodo 26 de aturdimiento invasor aquí decidí yo chavos decidí no activar la habilidad de lucha porque me tocaba una tira después entonces dije la tira se puede complicar más que este sasquatch entonces dije vamos a arriesgarnos y jugar sin la prelucha va a ser una pelea más larga porque pues no estoy activando la prelucha la prelucha es lo mejor para acostumbrarnos entonces tiré mi especial 2 justamente cuando el aturdimiento invasor se iba a activar le cargué el segundo poder al sasquatch que me conviene mejor eludir el especial 2 que el especial 1 entonces porque el especial 2 no es necesario activar destrezas si estás lejos del enemigo nada más todas las veces hice baitear al sasquatch que me pude hacer justamente cuando tiré mi especial 2 de nueva nuevamente el aturdimiento invasor se iba a activar entonces consiguió su ira de tanarak ya al final de la pelea pero pues le hice bastantes parries aunque era inmune aturdimiento nos lo pudimos bajar sin ningún problema perdí como 15% de vida bloqueando unos cuantos golpes entonces tardó más la pelea obviamente esa pelea por lo general con la habilidad prelucha tardas entre 30 a 40 segundos incluso si es un sasquatch en rango 3 y bueno esta pelea era un poco complicada porque Doctor Doom como puedes hacerle gancho tras gancho con Quake es un poco más difícil de poder llegar a tu rincón y entonces tuve la mala fortuna que consiguió su barra de poder antes de que me arrinconara y pues bueno dije no pasa nada un especial 1 de Doctor Doom incluso en rango 3 no me va a matar no es un nodo de subjefe y así fue dejé que me golpeara con el especial 1 total no me iba a matar y pues no me desesperé esa fue la clave no desesperarme y salió muy bien esa pelea y ahora nos tocaba bajarnos a tigra aquí es donde había yo guardado la habilidad prelucha porque creo que ya no me tocaba ningún subjefe con antorcha entonces decidí activarla aquí y vean nada más como se está incinerando esta tigra 10 golpes van en la pelea y nada más vean nada más y nada menos entonces también tenía la habilidad la maestría de resonancia que activo debilidad y pues si amigos no me puso la última pelea nuevamente Rey me tocaba bajarme a un Spider-Ham pero era una pelea con Quake chavos eran el nodo 49 pues fueron casi 4 minutos quakeando así que no ya me acordé no se la mandé no se la mandé si es cierto porque esa pelea la hice al día siguiente faltando una hora más o menos de la guerra porque el Alfredo no se había despertado todavía si es cierto ya me acordé no la mandé pero me fue bien empecé con 100% la pelea y terminé con 100% también fue una pelea larga pero pues sí entonces esa fue toda mi participación en esta guerra chavos con la alianza de Mr. Black en esta ocasión sí nos tocó ganar esperemos y podamos seguir mejorando porque todavía morimos 11 veces en esta guerra solamente 2 menos que la anterior en esta ocasión en mi grupo morimos 3 veces ni modo vamos a tratar de mejorar igual esos puntos porque pues una sola persona murió 2 veces no voy a mencionar quién pero luego en los comentarios tal vez se arme el chismón y bueno felicidades a los MVPs al Peñate ahí estoy yo nuevamente y al Codec puro latino dominando bueno es una alianza latina así que pues bueno chavos ya saben que si les gustó esta guerra pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y bueno chavos van dos guerras en qué posición quedaremos en esta alianza del Mr. Black hagan sus apuestas chavos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye